Bueno, Charo Fernández, que ella misma se va a presentar porque tiene un currículum tan largo y tantísima actividad que yo no soy capaz de recordarlo. Vale, pues yo soy Charo, trabajo en un colegio de bachillerato en las Alesiones de Atocha de Madrid y me dedico a dar clases de informática y de electrotecnia, pero también estoy en AulaBlog, AulaBlog es un colectivo de profesores que se dedican a esto de la informática y la introducción de las TIC. ¿Los bibliotecarios? Pues buena pregunta, la verdad es que no la había pensado nunca, pero creo que hay una labor impresionante por organizar y catalogar la información en Internet. La dificultad que tenemos o que nos encontramos con los chavales en el aula es decidir, no decidir nosotros, sino que ellos sean capaces de discernir o decidir cuál es la información con autoridad, porque hay mucha información, pero cuál es la buena. Entonces yo creo que simplemente con que hubiese cierto orden en ese caos, o por lo menos directrices para encontrar ese orden, sería una labor que agradeceríamos profundamente. Muchas gracias.